Va a dar comienzo la lucha de dos titanes ¿Cómo ha sonado, macho? ¡Espada contra espada! ¿Cómo bloquean? ¿Cómo atacan? Dos experimentados guerreros que se vienen contra el cámara ¿Qué es lo que pasa? Esto es combate en la arena En el chaspe El mecedor se lleva una espada Que fripao En el chaspe Aprovecha tu ponente que esta cansado Por encima de la rodilla Aquí, aquí, aquí Aquí el ganador Es que esa punta no se que coño da, pero si me lleva la puta cara Porque es curva y no es donde tu apuntas, sino donde termina la punta Ya se que lo que he dicho parece muy resonante, pero lo he dicho bien Te dio a evilmente Igual que tu antes Coño, a generar cámara La ha acabado La ha jibado Como ha podido Mierda la cosquema Ha 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 una doble estacada ahí tenemos dos luchadores ¿Quién luchará en la arena? ¡Se te la clavo, coño! Ahí vemos como sale la sangre por el costado izquierdo a un malherido sigue intentando arrojar armas fin de la historia